Se va a terminar el partido, se va a terminar, sí señores, se terminó, México es campeón del mundo, México levantará la copa en el Maracaná, el festejo de los jugadores del tri, impensado después del camino seguido hasta ahora, México se corona en Brasil. Es increíble las cosas que da el fútbol, el festejo en una tribuna enloquecida por lo que han hecho los muchachos del Piojo Herrera. Es increíble que México esté consiguiendo el título mundial. Será un festejo interminable, imaginamos ya, las calles en la ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, cuando ya se aproximan los jugadores del tri a levantar la copa. Ha dado el paso dorado el conjunto mexicano y en Maracaná a punto de levantar el trofeo de Gansaniga. Se viene, señores, México, levanta la copa del mundo. Campeones en el Mundial Brasil 2014, una estrella a la camiseta del tri. México se corona en Brasil. Arranca acá el festejo más largo en la historia del fútbol mexicano. El colorido de una fiesta sin fin.